¿Podrás responderla? ¡Silver! ¡Chicos! ¡Le retomos a dejar tu respuesta en los comentarios! ¡Ganó el sí, chicos, una vez más! ¡Lo volvemos a hacer! ¿Cómo sabe que soy yo, bro? Pero sígueme en... ¡Hola, pinches piernas, compadre! ¡Para que me horques, cabrón! ¡Ganó el sí, chicos! ¡Sí me conoces, chat! ¡Muy bien jugado, de verdad, todos! ¡Gracias por participar! ¡Sí me conoces, chat! ¡Sí me conoces, chat! ¡Vamos a ganar el sí, chicos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pregunta... ¡Chat, chat, chat! ¿Eh? ¿Se viene? ¡Ibai Pavone! ¡Ibai Pavone! A lo mejor vio el video antes, güey. No, a lo mejor vio el video antes y lo checo. ¡Li con su puta madre, güey!